El día de hoy tuvimos una visita de funcionarios de INL. Son de Washington y vienen a conocer el proyecto de Casa Intermedia, este modelo para adolescentes que han cometido hechos delictivos y que están preparándose para ser reinsertados en la sociedad. Aquí hay jóvenes que están estudiando el bachillerato en la universidad, que ya salen a trabajar y que se están preparando para poder ser adultos responsables. Muchos de ellos en el futuro darán su testimonio y servirán de ejemplo para los otros de que es mejor abstenerse y que hay oportunidades. Y que la Secretaría de Bienestar Social tiene la obligación de apoyar a los adolescentes, pero no lo lograríamos de la forma en como lo estamos haciendo si no contáramos con el apoyo de agencias como INL. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia